Y no podemos olvidar, por supuesto, el masaje mismo de pies. ¿A quién no le gusta un masaje en los pies? Tan relajante y tan agradecido al final del día, ¿no? Y no podemos olvidarnos de cuidar los pies. Nos llevan a todos los sitios, suben escaleras, bajan escaleras, corren cuando tenemos prisa, a veces les ponemos tacones, a veces les ponemos calzado que nos duele y nos molestia después. Y es importante cuidar de ellos. Aquí en Kipú no solamente hacemos un masaje al pie, sino que los tendemos a medias piernas para apobrecer los efectos de la circulación, descargar también no solo la musculatura de la planta del pie y del empeine, sino también toda la musculatura que se encarga de justamente accionar el movimiento cuando caminamos, los gemelos, el solio, los tibiales anteriores, os aseguro que un mimo de pies es genial.